La verdad que es muy interesante, nosotros hace ya dos meses atrás tuvimos la posibilidad de que nos visite el Ministerio de Producción con Pablo Pensotti que nos dio la posibilidad y las herramientas de poder tener una huerta en nuestra casa, en nuestra escuela y bueno, tan emocionado y entusiasmado que quedó toda la escuela y los chicos que de hecho estamos trabajando se dio la oportunidad de poder visitar esta huerta acá de producción que acá en realidad tienen todos los medios y ya hablamos de una huerta de una gran envergadura muy contentos, nos llevamos mucha información y nos llevamos plantines para seguir poniendo en nuestra huerta a ver si puede seguir creciendo